Música Que lo agradezco Que mi pasión es acolcho Aunque en ultimo me pagues ¡Vamos! ¡Andale! ¡Raza Loca! ¡Vamos! ¡Que te silencio! ¡Las pasamos! ¡Pásalo Boca! ¡No se llaman la lucha de grandes! ¡Que otros bien seguidores! ¡Para ganar su lucha! ¡Va a decirle! ¡Un canario! ¡El famoso choque! ¡Son las tres calmas de Seque! ¡Que brinca lo arriba!